LAS VEGAS, NEVADA Vestido de negro y luciendo lentes, el cantante acudió a la cita acompañado de una mujer y observó la pelea desde el reincide. No te pierdas, Luis Miguel tropieza y se recupera en su regreso a Las Vegas aunque la mayoría de la prensa acreditada estaba lejos de esa área. Un video publicado por la representante de artistas, Jana Vásquez registró el momento en que Luis Miguel salía del lugar, después de la victoria de Saúl Álvarez. Esta es la segunda salida pública de Luis Miguel en Las Vegas en menos de una semana. Antes se le vio jugando en un casino, hecho registrado por una fan en un video que se hizo viral. Otros que acompañaron al boxeador mexicano en la noche de su triunfo fueron Verónica y Cristian Castro, Jaime Camil, Gabriel Soto y el colombiano Tommy Vásquez. También asistieron los actores Will Smith y Denzel Washington. Gracias por ver el video.